Hola a todos, vamos a hacer el unboxing del Huawei Y6P. Sin más que hablar, comencemos con el video. Bueno, como pueden notar, esta es la caja que viene bastante colorida. Es similar a la del Y7P. Acá podemos ver el dispositivo contorneado en la caja con la celigrafía Y6P. Y acá contamos con un pequeño aviso que dice que este dispositivo viene con AppGallery. A la parte izquierda tenemos la celigrafía de Y6P y a la derecha también. Vamos a retirar la tapa superior para que ustedes puedan ver qué trae el Y6P. Y como pueden notar, lo primero que tenemos es el dispositivo en una especie de plástico. Vamos a ponerlo por acá para ver qué más tiene la caja. Y aquí tenemos otra caja, la cual trae este case que es para proteger tu dispositivo. Además, un certificado de garantía. Vamos a ponerlo por aquí. Y la guía de inicio rápido. Esta guía, pues, leanla porque es importante que ustedes sepan qué se puede hacer y que no con el dispositivo. Además, tenemos este pin para poder sacar la bandeja de la SIM card. Vamos a ponerlo por acá. Estamos con un cable que, por cierto, no es tipo C. Así que ustedes ya saben que este dispositivo no cuenta con un tipo C de conector. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. También contamos con un cubo de pared. Además, adentro de la caja contamos con unos auriculares blancos. Aquí, como pueden notar, tenemos en la parte trasera el lector de huellas, la triple cámara con el LED. También tenemos aquí una serigrafía de triple cámara. En la parte inferior izquierda, la serigrafía de Huawei. Y en la derecha, algunas certificaciones. En el borde derecho, contamos con los botones para subir y bajar volumen y también el botón Power. En el borde izquierdo, solamente contamos con la bandeja para la SIM card. En la parte superior, tenemos un micrófono y en la parte inferior, contamos con el jack 3.5, el conector USB y el altavoz a la parte derecha. Pueden ver, les voy a mostrar en este momento cómo se ve el Y7P y el Y6P para que ustedes puedan ver un poco acerca de las diferencias. Acá tenemos el Y7P y acá el Y6P al lado derecho. Y pueden ver que las diferencias, aparte del color, son muy pocas. Casi que son el mismo teléfono. El Y7P sí, déjenme decirles que es un poco mejor, pero si se fijan, no cambian mucho. En la parte inferior, aquí pueden ver que tenemos las mismas entradas, en la parte superior igual, en la parte izquierda también las bandejas y en la parte derecha los mismos botones. Aunque sí es de mencionar que el Y7P se ve mucho mejor en este color, pero tenemos este que también está bastante bueno. Y hemos terminado de configurar inicialmente el Y6P. La verdad es que la pantalla se mira muy bien. Si se fijan, acá contamos con colores muy buenos. Y el notch ayuda mucho a que tengamos más proporción de pantalla, ya que tenemos bordes muy, muy recortados. Bueno, como pueden ver acá, tenemos la aplicación App Gallery, que es la sustitución de la Play Store. También tenemos otra aplicación que se llama App Seeker, que nos va a ayudar a encontrar todas las aplicaciones que no estén en App Gallery. Pero eso va a depender mucho de cuál es la tienda que ustedes quieran usar. Vamos a irnos aquí a la configuración para que ustedes puedan ver un poco cerca cómo viene equipado el Y6P. Estamos con MIUI 10.1 y Android 10, que ya están bastante actualizados. También tenemos un procesador Mediatek MT6762R, 3 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno, una resolución de 1600x720. En los próximos días vamos a estar haciendo el revisado de este dispositivo y las pruebas con, por ejemplo, la cámara, el rendimiento, el software y también con los juegos en el rendimiento. Entonces vamos a probar Free Fire y los juegos que puedan correr este Huawei Y6P. Les pido, mi nombre es Gerardo, nos vemos en el siguiente video.